Con el permiso de la mesa, Presidenta, compañeros diputados, público en general. La iniciativa presentada representa una base significativa en materia de regulación de la figura del divorcio en Quintana Roo. Hasta hoy, la situación de la regulación del divorcio mantiene figuras y procedimientos que evidentemente son violatorios de los derechos humanos de los cónyuges que pretenden obtenerlo. Tanto el Código Civil como el Código de Procedimientos Civiles en nuestro Estado contienen figuras anacrónicas como lo es el divorcio necesario, en el que se obliga a los promoventes a manifestar hechos que encuadren en los supuestos que establece el Código Civil como causales de divorcio, para que éste proceda. Y de no acreditarse esos hechos, aunado a la negativa del otro cónyuge de otorgarlo, se niega la procedencia del divorcio, obligándose así a las personas a permanecer casadas independientemente de que no sea su deseo mantener el vínculo matrimonial. Los juicios de divorcio necesario, además, son largos y perjudican la eficacia de la Administración de Justicia. Violan el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Esto incluso sostenido por criterios de la Suprema Corte de Justicia, que señalan que se viola este derecho al exigir la acreditación de una causa para el divorcio, en lugar de respetar la voluntad del sujeto de no permanecer casado. Pero esta reforma no es sólo en este aspecto. Se trata de una propuesta integral que da orden a la cuestión procesal y a la sustantiva, reordenando mucho de lo ya establecido y anadiendo o derogando disposiciones con la intención de respetar los derechos humanos de las personas que desean divorciarse, así como de los cónyuges que indudablemente han dado todo por tener un hogar y dar un adecuado cuidado de los hijos. Que, como bien sabemos, en el caso de la mayoría de las mujeres casadas que se hacen cargo de sus hogares y que son madres que forman a los nuevos ciudadanos quintanarroenses. Por ello, esta reforma propone, entre otros aspectos, la derogación de las disposiciones que establecen el divorcio necesario para las que se debe acreditar una causal, protegiendo así el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad como especie de la dignidad humana. Además, porque no respeta la autonomía de la libertad de uno o de ambos cónyuges de decidir voluntariamente no seguir unidos en matrimonio. Se elimina la restricción que establecen los códigos respecto de la obligatoriedad de haber permanecido casados un año para poder promover el divorcio administrativo. O, después de un año de habiendo promovido el divorcio, se hayan reconciliado. Se establece claramente el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento y el procedimiento de divorcio unilateral o incausado. Se mantiene debidamente regulado que el pago de alimentos en caso del cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, así como la indemnización de hasta el 50% de los bienes que se adquirieron en el matrimonio en el caso de que haya sido celebrado por separación de bienes. Se establece la oficiosidad respecto del dictado de medidas provisionales una vez admitida la demanda del divorcio. Se establece la regulación procesual adecuada para llevar a cabo los procedimientos de divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio unilateral o incausado, protegiendo en todo caso a las mujeres que estén en estado de vulnerabilidad por haberse dedicado durante el matrimonio al cuidado de los hijos y la atención del hogar. Por lo que les he expuesto, estoy seguro de que esta iniciativa integral en materia de divorcio resulta positiva para dar orden al tratamiento de esta figura en nuestro estado, tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimientos Civiles y sin duda resultará en beneficio de la sociedad y de la impartición de justicia en el estado de Quintana Roo. Es todo. Muchas gracias.